El Ministerio de Salud de Nicaragua inauguró el área de respiratorios en el Hospital Primario Yolanda Mayorga, en Tipitapa. La población que atiende este hospital es de 150.000 habitantes y unas 600 atenciones de respiratorios en el mes. Darle gracias a Dios por esta nueva obra y gracias a la voluntad política de nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario que dirige en este país, que se está realizando una obra más acá en el Ministerio de Salud, acá en este hospital Yolanda Mayorga, en el municipio de Tipitapa, para mejorar la calidad de atención. Ese es el objetivo, mejorar la calidad de la atención a las personas con enfermedades respiratorias que demanden el servicio. Nosotros pues hemos estado siempre de cara a la atención de las personas con enfermedades respiratorias y una vez más pues esta obra viene a beneficiar a las familias del municipio de Tipitapa que acuden a este hospital. ¿Qué consiste en la obra? Es la construcción del área de respiratorio donde tiene su clínica, donde va a estar el personal médico atendiendo a las personas que vienen con enfermedades respiratorias. Tenemos un área de atención al paciente que viene en estado crítico por enfermedades respiratorias, un área para tomar muestras y un área de desinfección. Esto para garantizar que se atienda de la mejor manera posible a las personas que asisten por enfermedades respiratorias. Como les dije, esto es consulta, emergencia, se va a atender las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a disposición de la población que demande nuestro servicio. Está bien cuando venimos enfermos, pero nosotros por las ancianas de tercer edad tenemos buenas pues, los atienden bien. Exactamente está bien porque antes no lo teníamos y ahora lo tenemos a todo paso, ahí están, no tenemos escuelas, centros de salud, medicamentos, pues para mí todo está bien. El doctor Marvin Delgado, director municipal de salud, explicó que el monto invertido fue de 96.000 córdobas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.